Voleibol Copa Ibérica 2024 La máxima belleza del movimiento Club Voleibol y Dramar Gran Canaria Abarca de Menorca Y romperé Y quemaré Romperé tus fotos Cuando no te das por decir No te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las ganas de colombie Se derriten sin razón Y el cáncer de la soledad Ya va a trabar la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y quemaré 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 Romperé tus fotos Y quemaré Y quemaré ¡Suscríbete!